¡Uh! ¡Uh! Las cosas tal como van, se van a poner malucas. Las cosas tal como van, se van a poner malucas. Ya no subieron la leche y la carne. ¡Ya está la azúcar! 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 Cuando el pobre va a comprar una libra de cebolla. Cuando el pobre va a comprar una libra de cebolla. Lo clavan hasta la argolla y la pesa. ¡Va para atrás! ¡Ay, la pesa! Felicito el carnaval por su aspeto bullanguero. La fiesta va a todo dar pero ha llegado mucho ratero. ¡Mucho ratero! Los pobres transportadores dicen que se van a arruinar, piden aumento en pasaje y los buses sirven para nada, sirven para nada, sirven para nada, sirven para nada, sirven para nada. Las niñas van muy contentas a bailar en el salón, y con ese movimiento y que muelen, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón. De la silla de Ñoconcho yo soy la que más venteo, que tiene que usar un corcho porque se le sale el ojo. ¡A la negra! ¡A la negra! ¡Sale el ojo! ¡Sale el ojo! ¡A la negra! ¡Sale el ojo! Como la comienza escasa nos ponemos a pilar Y la dueña de esta casa es la que nos tiene que pagar